En la instalación del segundo puesto de mando unificado por la vida, Gustavo Petro, presidente de Colombia, facultó a los alcaldes a convocar los PMU cuando se requiera y cuando estén en riesgo las poblaciones. Pidió a la fuerza pública obedecer las decisiones de los alcaldes como primera autoridad. Nos satisface que el presidente esté devolviéndole facultades a las autoridades territoriales. Nosotros en muchas ocasiones nos vemos limitados para tomar decisiones frente a las autoridades del orden departamental y nacional presentes en territorio. Con el llamado del señor presidente Gustavo Petro a que los alcaldes asuman el mando de los puestos de mando unificado, pues es la tarea nuestra y lo asumiremos con responsabilidad. La nueva línea de los puestos de mando unificado tendrán como fin adelantar las estrategias para defender la vida y la integridad de los ciudadanos. Esa es la política, salvar vidas, proteger vidas y que todos los indicadores de seguridad estén realmente presentando la vida que se protegió, la vida que se salvó. Para el alcalde del municipio de Briseño, la inversión social, el apoyo a las juventudes y el acompañamiento a los líderes sociales será fundamental para lograr que esos puestos de mando unificado sean exitosos y den los resultados esperados por el actual gobierno. Gracias por ver el video.